hola amigos qué tal mi nombre es cintia vásquez y como les prometí aquí está mi vida en español en este vídeo vamos a hablar de cómo crear este look que traigo con pasadores o incaíbles como sea que los llamen es lo que vamos a usar el día de hoy para eso tiene que tener bastantes pasadores para crear lo que vamos a crear yo es más o menos lo que tengo tengo diferentes colores pero como mi pelo es rojo me gusta usar pasadores color dorado para que resalten cuando me los pongo en el pelo eso es bien simple es bien fácil se puede usar cuando uno se hace trenzas algún peinado se recoge el pelo en una colita hay que agregarle un toque especial y vamos a usar los incaíbles o pasadores como los quieren llevar eso va a ser bien fácil empezamos empezamos a agregar uno uno tras otro se van a seguir para llenar el espacio que tenemos en el pelo como se necesitan bastantes para crear para crear ese tipo de look pero es súper fácil y como resaltan por la diferencia de color me gusta que el look quedan para el pelo me gusta mucho el dorado siento que resalta muy bien con el color de mi piel son el color oro color dorado se pueden ver voy siguiendo uno tras otro llenando los espacios para que se queden todos pegaditos y juntos se puede hacer cualquier tipo de diseño pueden hacer una cruz pueden hacer triángulos conforme lo quieran poner en el pelo se puede hacer un sinfín de creaciones y es lo que me gusta y ahorita como estamos en casa es el momento que tenemos para poder jugar con nuestro pelo y aprender cómo hacerlo hacer cosas diferentes para cuando regresemos cuando podamos salir ya tenemos algo diferente un look nuevo que usar así como lo ven ahí lo tienen que les parece fue simple y aquí nomás estiro un poquito el pelo para que se apriete un poquito ahí y ya está mi look con los pasadores o en caebles como los que animar espero que les guste algún comentario pregunta me dejan saber o si quieren algún tipo de vídeo que es que quieren que les haga en español también se los puedo hacer ok gracias bye